Tienes el preso, mi carcelero, tú que te escondes tras un fusil Mientras le dices yo era soldado y ahora en perdugo me convertí Tienes el preso, mi comandante, tú que soñabas gloria y honor Y hoy encabezas la lista negra, jefe de campo y concentración Libres somos nosotros los que tenemos por qué luchar Libres somos nosotros los que podemos libres pensar Libres somos nosotros porque escogimos la libertad Tienes el preso, carabinero, tú que no puedes ir a comprar Porque te matan con la mirada los habitantes de tu ciudad Tienes el preso, dime Marino, si el mundo entero te recibió En cada puerto donde llegaste como un cobarde, como un traidor Libres somos nosotros los que tenemos por qué luchar Libres somos nosotros los que podemos libres pensar Libres somos nosotros porque escogimos la libertad Te han engañado como a un niño y te embarcaron en la traición Ahora de noche también tú piensas que Carlos Prats tenía razón Ya no te queda alternativa, la cosa es clara, hay más que hablar Te matriculas con los chilenos o te injerceras con la maldad Libres somos nosotros los que tenemos por qué luchar Libres somos nosotros los que podemos libres pensar Libres somos nosotros porque escogimos la libertad Libres somos nosotros los que tenemos por qué luchar Libres somos nosotros los que tenemos por qué luchar Libres somos nosotros los que tenemos por qué luchar Libres somos nosotros los que tenemos por qué luchar Libres somos nosotros los que tenemos por qué luchar